El Hangar 4 está dedicado a los autogiros de Juan de la Cierva. Helicópteros, instrumentos, equipos de radio y accesorios. Vemos el primitivo C6, que no era más que un Abro 504 al que se le adaptaron unas palas horizontales. Su apariencia fue evolucionando hasta alcanzar el aspecto característico del autogiro, como en el C19 y el C30, mejorado y comercializado. Fabricados por Aerotécnica y proyectados por Jean Cantinault, están el AC-12, conocido como PEPO. El AC-14, con una innovación importante, la supresión del rotor de cola, siendo sustituido por la deflexión lateral de los gases de salida de la turbina. El Sikorsky S-55 llegó a España con los primeros reactores en el año 1955 para el servicio de búsqueda y salvamento. En la década de los años 20, se comenzaron a utilizar las reglas de cálculo en la navegación, así como elementales indicadores de viaje. Las brújulas de bitácora de tipo naval se incluían en el equipo básico de cabina. El museo nos muestra la evolución de los instrumentos de cabina en una interesante colección. La fotografía aérea empezó con la aerostación. Esta cámara perteneció al colonel Herrera. En la Primera Guerra Mundial evolucionó y se diseñaron cámaras específicas. En los años 30, se instalaron en los aviones AME-Fotos, destinadas a la instrucción de tiro y a la confirmación de derribos. Estas cámaras verticales fueron utilizadas por el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire para la creación del mapa de España.